¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo y hoy dibujaremos a Solivan de Monsterin Bueno, comencemos Lo primero que voy a empezar dibujando De este personaje van a ser sus ojos Entonces para eso voy a hacer dos círculos Bueno, este está un poco más arriba Luego voy a hacer Otros dos círculos o puntos Ya adentro En todo el centro Puede ser Ya comenzaré a dibujar la nariz La nariz la vamos a hacer triangular Apuntándose arriba Y ven los huequitos por donde obviamente respira Bueno, esta sería la parte también de su nariz Vamos a hacer Sonriendo a nuestro A nuestro personaje Entonces como vemos aquí Estaba con el gesto en la boca Así como sonriendo Aquí veníamos los dientes Vamos ahora a dibujar las cejas Las cejas las vamos a hacer así Cuadradas Más o menos siguiendo la forma del ojo Vamos con el otro Con la otra ceja Listo Ya una vez tengamos todos los rasgos De la De la cara Entonces vamos a comenzar a dibujar Ya toda la cara Todo el rostro Entonces bueno Como ven aquí Sigo la forma de la boca Lo mismo acá abajo Es bastante así como Cuadrado Seguimos así Siguiendo Y acá vamos a comenzar a dibujar los cuernos que él tiene Listo Los cuernos Le salen más o menos como el Como de las Como de las cejas Y luego vamos a hacer A dividir Con unas líneas Los cuernos Vamos a dibujar la parte de arriba de la cabeza Listo Y ahora vamos a comenzar a dibujar el cuerpo Entonces bueno Comenzamos con las manos Ya que bueno Son los que sobresalen Vamos a dibujarlo con las manos arriba Como si nos quisiera atacar Obviamente lo está haciendo como en forma de broma Y ahora vamos a comenzar a dibujar los dedos Entonces Comenzamos dibujando aquí el dedo pulgar El dedo gordo Y ahora comenzamos con los demás dedos Los demás dedos les vamos a dibujar También lo mismo acá Aparte una uña Como ven Estoy dibujando Unos cuatro dedos Y aquí vamos a dibujar la palma de la mano Listo Vamos a hacer exactamente lo mismo Acá en el otro brazo Entonces lo mismo Vamos a dibujar aquí unos cuantos cabellos Dejamos un espacio como acá Y vamos a hacer que el brazo Este flexionado Aquí igual Dibujamos el dedo pulgar Comenzamos a dibujar el restante dedos Entonces voy dibujando uno por uno Les dejo un espacio Para dibujar la uña Y cerramos por debajo En todos los dedos Como se dan cuenta Ahora vamos a dibujar la palma De la mano Y listo Ahora continuamos dibujando el cuerpo El cuerpo de él es bastante ancho Es bastante grande Entonces lo vamos a hacer así un poco gordo Bueno aquí termino dibujando la uña Bueno acá Vamos a dejar estos huecos Obviamente para dibujar los pies Bueno este pie tiene este pequeño pliegue acá Ya que no está totalmente derecho Vamos a comenzar a dibujar las uñas Comenzamos con esta la primera que se ve Y luego vamos a dibujar otras dos Y luego por arriba Ya tenemos que dibujar el dedo Vamos a hacer lo mismo en el otro pie Aquí esté un poco curvo Esta línea la bajamos un poco más Más o menos a la misma altura Vamos aquí a dibujar las tres uñas De su pie Listo Y dibujamos La parte de arriba de los dedos Para terminar Vamos ahora a dibujar la cola Vamos a hacerla saliendo Bueno esta parte Del sector izquierdo Y vamos a dibujar un par de Bueno como partes de De nuestro monstruo Que sobresalen acá Y lo vemos acá Sobre su pecho Bueno amigos Espero que les haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse a este canal Para más videos como este No olviden regalarme un like Compartan este video con todos sus amigos No olviden agregarme en mis redes sociales En facebook me encuentran como Icaro Rayabajard En instagram igual Icaro Rayabajard No siendo más Yo me despido Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego